Grupo Cero Televisión Fue un hombre amante de la libertad Y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra y sus estragos La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte Entre los ojos de la muerte Grito desesperado saliendo por botones Llamándola por última vez Y ella alta, desnuda, ráfaga inalcanzable Y ella alta, desnuda, ráfaga inalcanzable Todavía no sabemos Quién está vivo y quién está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando Libremente volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores Reinaba Reinaba siempre intongible y serena La libertad entre los soles de las galaxias superiores Y ella alta, desnuda, ráfaga inalcanzable y serena La libertad entre los soles de las galaxias superiores Y ella alta, desnuda, ráfaga inalcanzable y serena Dejar de vivir De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura hambrienta de porvenir Libertad a los cuatro vientos Amor, loco y vivo Y va entre las letras Una escritura desesperada Desenfrenada Buscadora de amor De libertad, de humanidad Todo lo que no existe Silencio Silencio Era lo único Que quería Gritar Gritar Fue el único deseo Gritando Enmudeciendo Enmudeciendo Para no morir Para no morir Quise Quise volar Quise Quise Enmude La muerte A tu pesar A mi pesar La vida La vida La vida Continúa Continúa Después La vida La vida La vida La vida Y creciendo Y creciendo Y creciendo Y creciendo Mis cantos Mis versos Y creciendo Fueron mi vida Mi vida Mi vida, mi vida, mi vida. El amor existe y la libertad, un poema de Miguel Óscar Menaza. Y ahora vamos a seguir con otro poema de nuestro poeta favorito y es una canción que se llama, que se titula Ahora. Los muertos no mueren, vigilan y ayudan. De H. Lorenz. 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 Sol, todas mis fortificadas heridas, las eternas lágrimas, cuando ya no me quede para rememorar ninguna tristeza, ningún muerto, entonces viviré como viven las águilas. A la venta, a la venta, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, a la venta, a la venta, perpetuando los sonidos de su propio vuelo, a la venta, 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 si somos más podemos ser mejores un abrazo teresa te he visto de lejos te he visto de lejos y no encuentro el vídeo así que es muy difícil compartir es muy difícil compartir qué has compartido tú mira eso no se sabe que dice que ha compartido vamos a hacer lo más fácil es el enlace del live no 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 para mí no es nada fácil entonces ahora vamos a seguir y vamos a cantar una canción que hace mucho que no cantamos que se titula y los inocentes los inocentes a ver quiénes son quienes son los inocentes muy bien gracias los inocentes los inocentes vienen a preguntar a todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos cuando preguntan sus ojos brillan de una manera especial los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miras es necesario romper el equilibrio hay que llamar al orden a las fuerzas del orden hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar a matar el enemigo es peligroso tiene una máquina de crear ilusiones el enemigo es peligroso tiene una máquina de reproducir ilusiones el enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones la poesía la poesía la poesía usará buen arma contra el enemigo la poesía usará buen arma contra el enemigo la poesía la poesía usará la poesía buen arma contra el enemigo la poesía usará buen arma contra el enemigo la poesía la poesía la poesía usará buen arma contra el enemigo Un poema de Miguel Oscar Menaza Y ahora vamos a cantar Una francesa de Bárbara, esa que solemos cantar Que se llama Dí, dime, cuando volverás A ver, qué tal Dí, dime, cuando volverás Para el corazón de Cires C'est le dernier naufrage Au printemps, tu verras, je serai de retour Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble Le printemps, c'est du que tout le temps qui passe Le printemps, c'est du que tout le temps perdu Ne se rattrape plus Le printemps s'est enfui Depuis longtemps déjà Crains que les feuilles mortes brûlent Les fins de moi A voir Paris, c'est bon En cette fin d'automne Sous la joie, malanguille, je rêve, je frissonne Je t'entends que la joie, malanguille, je tourne, je m'attraîne Ton imágenes, ton imágenes, je te parle tout le monde Et j'ai le mal d'amour Et j'ai le mal de toi Dis, conviendras-tu ? ¡Suscríbete al canal! 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 El coro emocionado, diciendo el punto y cada que nadie le cantó. Tu voz de duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bando neón. Canta, canta, garra, canta con arena, tu voz tiene la pena que madera no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco pandoneón. Canta, la gente está floreando, y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que te roida desde el cielo, debajo de tu almohada un verso telefón. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantar. Ya ves, a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, a vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, 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 canta con arena, tu voz tiene la pena que madera no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco pandoneón. A vos, a vos, a mí y a mi y a mí y a mí y a mi y a mi y a mí y a mí. Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Recuerdo lucha feroz deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo 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 Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Con serenavos te recitaba los versos donde un hombre era una seca lágrima perdida, era una seca lágrima perdida. Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo. Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo ¡Vamos! ¡Fuego era el fuego! Muchas gracias Bueno, y vamos a seguir entonces con Tu grito Es que tu grito, el grito, el grito Vamos a ver si lo pongo aquí ¿Viste qué, Pa? Qué formidable Sí Algunos les funciona El grito para todos vosotros Soy perdido Entre nubes de olvidas Tango Una multitud abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados de amor Mujeres al aviento Hombres, hombres, mujeres Flameando banderas de impiedad La voz del pueblo Levantándose sobre todo Delirio La voz del pueblo Gritándose a sí misma Hombres, hombres, mujeres Un pueblo entero Quebrado por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De rodillas De rodillas Y haremos una canción Con nuestro cuerpo Para que la canción dure una eternidad Y en la canción flotando Nuestro cuerpo La voz del pueblo La voz del pueblo Levantándose sobre todo Delirio La voz del pueblo Gritándose a sí misma De rodillas Un pueblo entero Quebrado por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De rodillas Y pondremos en la canción Fuerte, fuerte Todo el recuerdo La memoria infinita De juventud De nuestros pasos Para que la canción Llegue En el aire Y hasta nosotros La voz del pueblo Levantándose sobre todo Delirio La voz del pueblo Gritándose a sí misma Se robó Un pueblo entero Quebrado por un grito No vamos ya Nunca más Volveremos a implorar De rodillas De rodillas Quebrado por un grito ¡Bravísimos! Muchas gracias El grito Muchas gracias Entonces Ahora vamos a hacer una canción Que vamos a dedicar a nuestra poeta Y amiga Norma Menaza Pues una canción Que te gusta Entonces ¿Qué será? Muy bien, efectivamente ¿Qué será? Ajá la cruz Viajar a hablar Deseos fuertes De la infancia Rubicunda voz En el propio centro De las células Fiel a descarrilada Definitivamente Me humanizo Busco una palabra plena Para el corazón De la bestia Fiel a haceros Ajá la cruz Sobre los hombros Del que no se anima A vivir Ajá la cruz Sobre los hombros Del que no se anima A vivir A vivir A vivir A vivir A vivir Cuando desconfío rastro, mi propio rastro. Hay un animal en mí que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se detiene me lleva de la mano. Contra las montañas los pequeños búhos del terror. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Ajá la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajá la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. Rompo contra mi propio cuerpo el abacón. Dejo de contar. Me sumerjo en una ansia frenética por vivir, amar, hablar, seguir. Aunque nadie lo quiera. Descarriendo mi destino. 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 Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Dejo. Ajá la cruz sobre los hombros del que no se anima a vivir. Ajá la cruz. La luz sobre los hombros del que no se anima a vivir, a vivir, a vivir, a vivir. ¡Muy bien, muy bien! Salta hacia el amor. Corre, salta, corre brincando hacia el amor. Caino, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Caino, agítate con dulzura extrema. Aú y abeja que el tiempo se persigne. Avergonzado, enfrentado a tu danza vital, dejaría insondable. Movimiento de ave o potro enloquecido. Movimiento de ave o potro enloquecido. Ay, 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 ay. Salta con el amor y brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Deja que la miseria te empate consola la desgracia. Que la vida y los colores de la vida te dejan en el ciego. Y así sabiéndolo a llevar ir tranquilo, sin deberle a la vida. Nada, ni a espíritus modernos. Nada, ni a ningún dios extraño. Nada, ni a la carne. Nada, 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 nada. Salta, corre brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin deudas, alborosado por el movimiento de los astros. Abrazado a cuanto amor se precie de moverse a volar. Así sin nerviosismo. Así sin nerviosismo saca algunos perfectos. Así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario cada vez. Todos los días, algunas noches, siempre. Todos los días, algunas noches, siempre, siempre, siempre. Salta, corre brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Salta, corre brincando hacia el amor. Y salta, corre brincando hacia el amor. Entonces, para ir terminando, para terminar, vamos a cantar nuestra... Bueno, tenemos... Vamos a cantar una canción que vamos a utilizar de cierre, porque tenemos una cosa que hacer. entonces vamos a contar hoy quisiera hoy quisiera arrepentirme pero sin saber de qué tal vez por haber vivido por seguir vivo tal vez tal vez por algún pecado propio de la juventud o alguna desobediencia de mi remota línea tal vez de mi vida adulta por hacer las cosas bien por mi precaria economía aunque me fuera fuera muy bien se ve que no tengo grado de qué arrepentirme hoy más me arrepiento de la mañana por vivir más de los en los ciel si se ve pero tengo claro de qué arrepentirme hoy Jamás me arrepiento de la mañana por vivir más de los cien, por revivir más de los cien. ¡Bravo! Y a las 18, Flamenco y Poesía, donde Virginia Barluminos cantará poemas de Miguel Oscar Menaza, acompañada de la guitarra por Quepa Ríos. Y a las 19, a las 19 tenemos un recital, Canto a nosotros mismos, también Somos América. Un recital de Miguel Oscar Menaza. Les esperamos mañana aquí en directo en Grupo Cero Televisión. Un abrazo a todos. Y aquí con los poemas de Miguel Oscar Menaza, cantado por Clemasononi. Seguimos a Xafro que viene ahora a las 20.15. ¡Bravo! Un beso. Os quiero. Adiós. Aplausos. 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 Gracias.